Soberanía Venezuela es comunicación alternativa. Una importante red de túneles abandonada por los grupos armados yihadistas ante el avance del ejército árabe sirio acaba de ser destruida por fuerzas militares rusas en la República Árabe Siria. Se trataba de un verdadero complejo militar subterráneo, que incluía un hospital de campaña, y que había sido construido por los ingenieros de la OTAN con cemento producido especialmente para los yihadistas, en 2015, por la transnacional francesa La Fars, en violación del derecho internacional y de varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Contrariamente a lo que afirma la propaganda occidental, entre 2011 y 2016, la OTAN supervisó la construcción de túneles e instalaciones subterráneas que debían permitir a los yihadistas mantener una guerra de posiciones contra el gobierno de Siria, siguiendo el manual de lucha del yihadismo mundial. La OTAN apoyó con cemento especial a los yihadistas debido a que el ejército sirio no dispone de bombas penetrantes antibunker, y sus ataques aéreos contra estas fortificaciones subterráneas de los terroristas apoyados por la OTAN, eran inútiles. La destrucción sistemática de estas fortificaciones subterráneas comenzó en 2014, gracias a la intervención de las fuerzas rusas en apoyo al gobierno legítimo de Siria. Aún con la tecnología y capacidad militar rusa, se necesitaron más de seis meses para liquidar las más importantes fortificaciones terroristas subterráneas construidas por la OTAN con cemento francés, en franca violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La OTAN con cemento de la ONU.